La sesión tenemos el otro punto en agenda, dice dictamen recaído en los proyectos de ley 489-2021, 587-2021, 5497-2022, 5583-2022, 959-58-2023. Ley que modifica la ley 31364, que modifique el artículo 4 del decreto legislativo 1496, a fin de ampliar el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos. Presidente, la palabra, por favor, Noel Herrera, una cuestión de orden. Señores, estamos exponiendo los proyectos... Es referente al dictamen que usted acaba de mencionar, presidente, porque lo debatimos en una sesión anterior. Y se pidió la presencia del superintendente de SUNEDU, presidente, y no se ha realizado... Congresista, en su momento le vamos a conseguir una palabra. Presidente, es que es una cuestión de orden. Se debía... ...el superintendente de SUNEDU, no me tiene que apagar el micrófono, presidente. Esto es un tema muy delicado, presidente. No estamos cumpliendo con el debate que se llevó a cabo en la sesión anterior. En la sesión anterior se pidió la presencia del superintendente de SUNEDU en aras de poder evaluar este dictamen. Y hoy nuevamente está el dictamen solo con la fecha ampliada al 2025, presidente. Me preocupan los criterios que utiliza la comisión, porque entonces no se está respetando los acuerdos a los que llegamos en debates anteriores. Correcto, congresista, lo hemos escuchado. Bueno, señores congresistas, este proyecto tiene como antecedente de que es la tercera oportunidad. Vamos por la cuarta, también, de que en las universidades hay un sector de profesores que no han podido obtener sus títulos de maestría y doctorado. Todas las federaciones de docentes a nivel nacional y los rectores también están preocupados porque se les dé una última oportunidad para que puedan obtener sus títulos correspondientes. Cuál es el fundamento de que en realidad los efectos pospandemia y la parte económica que no han podido sufragar para terminar con sus tesis de maestrías y doctorados. De tal manera que este proyecto lo vamos a leer más o menos esbozado de la forma siguiente. Ampliación. Disculpe, presidente. Yo he puesto una cuestión de orden en relación al dictamen, presidente. El artículo 59 de nuestro reglamento es claro, señor presidente. En una sesión anterior, el congresista Víctor Flores pidió la presencia del superintendente de Zunedo en aras de que se pueda evaluar de forma objetiva. Así se quedó, presidente. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos hoy el mismo dictamen, habiendo ampliado fecha, sin haber...? Sí. 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 No, se me está apagando el micro, que es distinto a esto, presidente. No noto ninguna intervención. Momentito, momentito, momentito. Sí. La congresista acaba de plantear, dice, que es una cuestión de orden que lo ponga en consideración a ustedes. A ver, ella dice de que se acordó en la sesión anterior de que la expendencia de Zunedo hiciera un consolidado. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, de los profesores que se encontraban en esta situación. Pero nosotros tenemos algunas ideas distintas porque este plazo se le vence en diciembre inmediatamente y no vamos a tener mucho tiempo para discutir eso. La Zunedo, con la característica que se le conoce, no va a poder consolidar la información que se le requiere. Uno, dos, de que este es un tema prácticamente jurídico, legal, le concedemos o no le concedemos el plazo y punto. Aquí no hay otra circunstancia. Los antecedentes ya están anteriormente. No pudieron sacar sus títulos de maestros y doctores. Entonces, la votación determina y no habría nada. Sin embargo, la cuestión de orden la podemos poner a la votación. ¿Ya? Si suspendemos o no suspendemos la sesión. Señor secretario técnico. No, pero lo estamos haciendo ahorita. Disculpe, congresista Paredes, congresista Ceballos en su orden. Congresista Ceballos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señor presidente, sería bueno que se sustente la cuestión de orden, ¿no? Que nos diga por qué motivos se está solicitando. Ese es uno. Y agregando esto, señor presidente, tenemos que tener en cuenta que hoy están en huelga las universidades. Y que hay muchos que tenían que culminar los cursos de posgrado a fines del 30 de noviembre. Y optar ya para su título de magíster o de doctor. Y ahora no se puede. Esto está trayendo también aún más atrasos. Es por eso que se han acercado diferentes docentes universitarios a presentar ese reclamo. Yo creo que se debería escuchar y ver esta situación. Porque no solamente ya viene el tema si es un año, dos años. Sino que el tema también que el perjuicio de la huelga que hoy están teniendo va a ser que el día 31 de diciembre, si no logran adecuarse a esto, señor presidente, no van a poder ingresar ya a las aulas a partir del primero de enero. Y van a perjudicar a un montón de alumnos. Entonces, eso habría que tener en cuenta, señor presidente. ¿Está Alex Paredes? Sí, presidente. Hoy, como lo ha señalado Carlos, estamos en una coyuntura que si esto va a pasar, van a haber más perjudicados. O sea, nadie está diciendo que se les otorgue la regularización. Así no tengan. No. Solamente se les está dando un plazo para que terminen. Y todos sabemos cuánto cuesta una titulación. Cuánto cuesta. Cuánto demora. Pero creo que el elemento vital ahí es el económico. No cuesta 500 soles. No cuesta 200 soles. Todos sabemos cuánto cuesta. Eso también hay que tomar en cuenta y ser un poco empáticos. Gracias. Congresista Paredes. Gracias, presidente. Efectivamente, frente a toda esta situación, el más perjudicado es el joven estudiante. O sea, si bien es cierto, nosotros acá estamos debatiendo justamente para darle dos años más, que es un tema que se ha venido ampliando desde el 2016. Pero yo creo que esto tendría que ser ya prácticamente la última vez que nosotros estuviéramos aprobando una propuesta de ley que tenga que ver con esos dos años más que ellos requieren. Porque no es solamente pensar en el maestro o en el docente de la universidad, es pensar principalmente en los jóvenes que están dentro de las universidades. Y las más perjudicadas son las universidades estatales. Las universidades privadas definitivamente no tienen estos rollos como lo tienen las universidades estatales. Y allí sí, señor presidente, hay que ser bastante enfáticos que esto es la última vez que nosotros aprobamos porque no podemos seguir postergando un proceso de formación. Nosotros sabemos que efectivamente a cada uno de nosotros nos cuesta nuestro trabajo de formación, de instrucción, de profesionalización y más todavía los maestros. Pero desde el 2016 hasta la fecha y damos dos años más y creo que con eso cerramos esta parte. Y además también consideramos que tendríamos a los docentes que necesariamente tienen que cumplir con los requisitos que se requiere. Y además que están prácticamente escritos, como lo dicen la SUNEDO y la institución que corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Paredes. Congresista Alba Rojas, por la libertad. Gracias, señor presidente. Bueno, es una problemática muy grande. Como decía el congresista Paredes, aquí tiene que verse el tema de los alumnos. Tiene que verse el tema que yo siempre digo es hay que crear una disposición complementaria. Las universidades deberían estar obligadas a implementar un programa de maestría. Y doctorado excepcional con la finalidad de brindar las facilidades a esta población. Eso quiere decir que si ahorita están haciendo una huelga por los sueldos bajos que tienen los docentes universitarios, que todavía no lo podemos hacer la ley Valcázar, que le llamamos nosotros, que tenemos que también avanzar. En ese sentido, nosotros creemos que es dable que se dé la ampliación de dos años, pero, como dice la congresista Paredes, como yo proponía también, por un término excepcional y por última vez. Y que se cumpla eso, señor presidente, que por última vez sería mínimo dos años y doctorado sería tres años, pero no, porque es otro tema también el doctorado. Ahora hemos venido pasando un tema que han visto en la televisión, el tema de las investigaciones. Que con la problemática y lo que venía pasando o que viene pasando para que las investigaciones sean vistas en una revista y todo lo demás y que estaban viendo la mafia, ahora se va a poner más dura la situación. Y en ese sentido hay que evaluar todas esas variables para sacar un doctorado. Para sacar un doctorado tiene que tener uno una investigación y esa investigación tiene que estar editada en una revista internacional y todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta esas variables, señor presidente, en el tiempo y en el costo. Muchísimas gracias. Congresista. ¿Quién apego? Presidente, suena a la herrera para hacer una aclaratoria. Adelante, congresista. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que los tiempos exigen... Edgar Tello, por favor. Gracias, señor presidente. Nuevamente, yo creo que los tiempos exigen que la calidad educativa y la meritocracia son parte del desarrollo profesional de todo ser humano. Y en ese sentido, el desarrollo también de la especialización a través de maestría y doctorados no es una etapa fácil, ¿no? Es bastante exigente en las instituciones. Y obviamente los estudiantes también merecen tener una calidad educativa acorde a la profesión que estudian. Y para ello también necesita tener buenos profesores. Y qué mejor que los profesores que están especializándose con maestría, con doctorados y sujetándose de acuerdo a lo que establece la ley. Y en ese sentido estaría de acuerdo también en que por única vez se dé una excepción ya y pueda terminarse con este, digamos, tema que impide en un proceso de formación quizás de que algunos profesores no puedan todavía adecuarse, ¿no? Yo creo que ahora que la comisión pueda por única vez darle esa excepción, yo creo que podríamos solucionar el tema y dejar también tranquilos los estudiantes para que sigan formándose profesionalmente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Disculpe, presidente, la interrupción, pero voy a recordar lo que ocurrió la semana, la sesión anterior referente a este mismo dictamen, presidente. Se acogió en principio que se iba a enviar una relación de aquellos profesionales que no habían obtenido los grados y que se iba a pedir un tema de excepcionalidad a su NEDU en cuanto a estos profesionales. O que en su defecto se iba a citar al superintendente para que nos dé el veredicto. ¿Esto en aras de qué, presidente? En aras de la equidad, que la equidad no es lo mismo que igualdad, presidente. Su mismo dictamen menciona que los profesionales que ingresen desde la vigencia de la ley sí deben tener maestrías y doctorados. Sin embargo, aquellos que no tienen, no importa, mantienen su mismo nivel. Y entonces el argumento de los colegas sobre que los docentes no tienen subvenciones, ninguna carrera es subvencionada. Existen las becas para aquellos profesionales destacados, que es una mirada distinta, señor presidente. Por otro lado, la ley universitaria 30-22-0 fue aprobada en el año 2016. A la fecha han pasado ocho años. En la legislatura 21-22, presidente, también se amplió un plazo, argumentando lo mismo que hoy se argumenta, presidente. Entonces, acá se habla a favor de los profesores, a favor de los docentes. La razón de ser de las universidades no es para que existan docentes dentro de la universidad. La razón de ser es el estudiante. Y la razón de ser, presidente, es formar profesionales con ventajas competitivas que puedan aportar al país. Yo, con mucho pesar, debo decir que el enfoque con el que la comisión mira es en base al empleo y a la empatía hacia los profesionales que no se prepararon. Y eso no debe ser presidente. Y yo creo que se deben tomar las consideraciones con absoluta claridad. Porque si no tenemos una relación de aquellos profesionales que no tienen los grados, ese es un problema repetitivo, presidente. Y es un problema que lo vamos a afrontar después del 2025, presidente. En julio del 2026 salimos nosotros y esperamos que el siguiente Congreso nuevamente les amplíe plazo, presidente. No es una muestra en el segmento académico de preparación, de investigación, de meritocracia. No sé, presidente. Realmente yo lamento mucho que nos encontremos en este escenario tan devastador en temas de educación para el país, ubicados como el cuarto más ignorante del mundo, además. Y con una decadencia en temas educativos que desde esta comisión no se puede contribuir a mediar la meritocracia. Gracias. Yo, presidente, un poco más respeto de parte de la colega congresista. Gracias a los docentes y también a los congresistas. Por favor, estamos hablando. Gracias, congresista, que acaba de usar la palabra. Sus opiniones serán tenidas en cuenta. Aquí, democráticamente, nos expresamos con el respeto que caracteriza. Y además, estamos resolviendo un caso muy sensible de la docencia universitaria, o sea, de la academia. Y yo decía también de que, por ejemplo, la huelga esta que vienen padeciendo los profesores atenda también con este sector que va a tener que terminar su periodo el día 20 de diciembre. Entonces, ese es un punto. Y segundo punto, que este es un asunto que lo hemos consensuado, lo hemos conversado con N veces con las federaciones de docentes. Inclusive una sesión que hemos tenido en el Cusco, más de cuatrocientos profesores universitarios. Y ahí me hicieron ver, por ejemplo, a favor de esta ampliación. Y me dijeron, doctor, ustedes no han considerado, por ejemplo, ni legislador. ¿Dónde? Y nosotros somos un grupo, había de catedráticos matemáticos. Y decía, ¿y dónde vamos a hacer nosotros nuestro doctorado de matemáticas? Si la Universidad del Cusco no tiene doctorado de matemáticas. Entonces, miren las realidades cuando uno va y socializa los proyectos. Entonces, son realidades que hay que tomar en consideración. Y luego, imagínense ustedes, hemos tenido los datos bien cerca de la Universidad de la Vieja Casona San Marquina. Tienen novecientos cincuenta profesores que se irían a la calle porque no le ampliamos el plazo correspondiente. De todas maneras, yo creo que hay varias razones realmente que a considerar en el debate. Nosotros no queremos perjudicar nada. De paso, continúa en uso de la palabra el secretario, doctor Paul Gutiérrez, y luego la doctora Paredes. Wilson Kispe, la palabra, señor presidente. Señor vicepresidente. Luego Kispe Mamani. Muchas gracias, presidente. Previo, un cordial saludo a todos mis colegas de la comisión. Creo que el presidente lo ha hecho de manera clara. Todos los problemas que nuestros maestros universitarios han tenido que pasar, lamentablemente, nosotros todos creo que estamos plenamente de acuerdo con el tema de la meritocracia. Todos queremos los mejores maestros, desde la educación básica, regular incluso, y en la educación superior no universitaria y universitaria. Pero también tenemos que ser realistas de lo que viene ocurriendo en el momento. Yo tengo, al igual que todos ustedes, colegas, el dictamen acá, preparado el predictamen, y ahí indica claramente la estadística. Entiendo que se ha solicitado a la SUNEDU la estadística también que se nos puede informar adecuadamente respecto al tema de la cantidad de maestros que serían afectados, tanto en las universidades públicas y en las privadas. De las privadas hasta el momento no se ha hecho llegar, que yo sepa, solamente de las públicas. Y aquí está claramente, ¿no? De las 52 universidades públicas, que son un total de 15.394 docentes, prácticamente el 41.995% estarían siendo afectados. En cantidad hablamos de 6.465 docentes universitarios. Prácticamente estamos hablando casi del 50%. Y en la coyuntura en la que nos encontramos, una huelga de maestros universitarios, creo que tenemos que pisar tierra, como se dice. Vuelvo a decir, todos estamos plenamente de acuerdos con la meritocracia. Queremos a los mejores profesionales. En este caso, a los mejores maestros para nuestros hijos, y sobre todo si hablamos de las universidades, para la formación de los futuros profesionales. Entonces, hoy es momento, creo, de que tengamos que, desde el Congreso de la República, no es que se les haya dado ya una oportunidad u otra oportunidad. El tema es que, siendo realistas, lamentablemente, estos maestros no han sido, pues, adecuadamente también, por decir, han tenido el apoyo, inclusive de la misma universidad, y de las autoridades que debieran ser los llamados, en este caso del Ministerio de Educación, la SUNEDU. Entonces, hay maestros que ya han culminado sus estudios. Pero ustedes saben que para sacar el grado, no es cuestión de un mes, dos meses, tres meses. Esto te toma hasta todo un año. Entonces, y hay muchos, por eso yo decía mi planteamiento, señor presidente, incluso a muchos maestros que están en las categorías de principal o asociados, se les debería respetar esa categoría por encima de los grados, porque muchos de ellos incluso ya están bordeando los sesenta, sesenta y cinco, setenta años. Oye, ¿para qué ya tendría que estudiar un doctorado, una maestría, si estoy a dos, tres años de cesar? ¿No? Entonces, no son la mayoría, ¿no? Pero hay maestros que deberías exceptuarles. Pero en este caso creo que estamos discutiendo, colegas, cuestión de ampliar un par de años más, que eso ayude a que estos maestros que ya están estudiando, ¿no? Su grado de maestría o doctorado puedan culminar satisfactoriamente y de esa manera ellos puedan continuar cumpliendo con su rol formadora, ¿no? De los profesionales en las universidades. Gracias, señor presidente. Congresista Paredes, brevemente sobre el mismo tema. Gracias, presidente. Señor presidente, esta norma es de carácter excepcional, por lo que por última vez se dispone que cada universidad pueda exonerar total o parcial a los graduandos de los trámites administrativos y económicos, así como del requisito de publicación de los artículos científicos en revistas internacionales indexadas. Por eso se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30.220, ley universitaria para los docentes de las universidades públicas y privadas con estudios de maestría o doctorado, en proceso de culminación, aprobación, sustentación o registro ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Zunedo. Hasta el 30 de diciembre de 2025, señor presidente, se tiene plazo para obtener sus grados académicos como plazo límite. Este hace justicia, en este caso, a los docentes que estuvieran faltando justamente cumplir con estos requisitos. Señor presidente, todos queremos un alto nivel académico en nuestros estudiantes. Queremos que esta incertidumbre económica de los maestros también se solucione. Queremos un nivel alto de investigación de calidad que colabore y que también ayude justamente a progresar el desarrollo de nuestro país y eso tiene que hacer la academia de alguna manera y de manera directa. Y además necesitamos una alta colaboración de la academia para justamente empezar a trabajar fuerte para este proceso de desarrollo que necesita el país. Y como mi última intervención, presidente, sabemos que todos buscamos la meritocracia. Yo estoy a favor de la meritocracia, pero también sabemos que tenemos un problema muy serio. Justamente tenemos una baja calidad, tenemos maestros que no están bien pagados, tenemos infraestructuras universitarias que no reúnen las condiciones, tenemos un sinnúmero de necesidades y además, como siempre nos dice a nosotros el MEF, que no hay plata, no hay recursos, vamos a tener universidades vacías, sin maestros y estamos hablando entre un 40-50% de maestros que no estuvieran justamente en estos momentos yendo a las universidades como corresponde. Claro, no es responsabilidad nuestra, pero es una responsabilidad en todos en general cuando tenemos que asumir la defensa de una educación de calidad. Pero claro, si no tienen las condiciones los maestros, entonces hay que ayudarles en ese aspecto para que solamente sea la última vez y de ahí creo que tendremos que parar este proceso ya de requerimientos. Muchas gracias. Antes de concederle la palabra a nuestro congresista que habrá León, quiero agregar a lo que usted acaba de decir, que lo que usted ha señalado y ha leído es una parte que hemos nosotros considerado y agregado a este proyecto sustitutorio porque tenemos un buen ejemplo, hemos recibido un buen ejemplo de la vieja casona sanmarquina. La rectora Geri nos ha informado, por ejemplo, que ellos en base a su autonomía universitaria han concedido y siguen concediendo el 50% de todos los gastos económicos y financieros para que sus profesores puedan terminar sus tesis de maestría y doctorado. Por esa razón, hemos agregado en el proyecto para que todas las universidades en usos de sus facultades y autonomía puedan ayudar efectivamente en un cierto, a dar las facilidades. Porque precisamente uno lo debe de la universidad y la investigación científica y en consecuencia de la universidad. Si esa es su esencia y naturaleza, tiene que apoyar también a sus profesores para que obtengan los grados académicos a que estamos haciendo referencia. Ahora sí, congresista, aquí habrá León. Gracias, presidente. Buenos días. Yo reitero lo que dije en la sesión anterior a los profesores universitarios. Que no es necesario hacer una huelga para lograr un derecho. Porque al hacer una huelga lo que perjudicamos son a los alumnos. Y en el Congreso nosotros nos preocupamos por los profesores. Recordemos que la huelga de los profesores en el año 2017 por más de tres meses no consiguió nada. Y este Congreso le dio todos los derechos que exigían en esa época. Porque así tiene que ser. Porque así tenemos que equilibrar nosotros los derechos de todos. Si nosotros nos preocupamos por los alumnos, no podemos decir que nos preocupamos por los alumnos paralizando las clases en las universidades por más de tres meses. Yo también estoy de acuerdo. Hay una serie de problemas. Hay una realidad que sufren todos los profesores. Hay profesores que sí han logrado en este tiempo cumplir con los requisitos y otros no. Pero yo también considero que si se le tiene que dar una oportunidad, agreguemos en el artículo 4.1 la palabra definitivo. De tal manera que sean estos dos años, pero de forma final y definitiva. Entonces todos los profesores van a tener que ajustar sus tiempos. Y como hace la Universidad de San Marcos, que todas las universidades apoyen a sus profesores en sacar una maestría o un doctorado, porque es bien difícil. Si es bien difícil para nuestros hijos, es bien difícil para los profesores que no ganan y no pueden invertir también todo su sueldo en pagar estas clases. Por eso yo, señor presidente, estando de acuerdo con la aplicación hasta el 2025, yo considero que se agregue en el 4.1 la palabra definitivo e invocarle nuevamente a los profesores sobre los problemas del no aumento de su sueldo, sobre el problema de estas exigencias, que no hagan una huelga, porque estamos perjudicando a esos alumnos universitarios que estando de repente en sus últimos años para graduarse, están también retrasando sus años de formación. Gracias. Gracias, congresista. Aquí ahora me parece una atingencia muy puntual que la comisión acoge y lo haremos considerar en el proyecto. Congresista... Quispe Mamani. No, congresista... Cruz Mamani, Alex, y luego Ceballos, y Margot Palacio, y finalmente Quispe Mamani. Por favor, gracias. Camarada... Cerrón. Muchas gracias, presidente. De manera puntual también, presidente, en realidad, si algunos ya han terminado sus estudios de maestría o de doctorado y que invocan que hay muchas trabas, pero ¿dónde están las trabas? Las trabas no están aquí en el Congreso, tampoco están en el Ministerio de Educación o en la SUNEDO. Esas trabas están en la misma universidad. Su aparato administrativo, su personal, y es un tema de ellos. Entonces, es un tema que también tienen que ver porque no pueden a nosotros responsabilizarnos responsabilizarnos de por qué no pueden obtener rápidamente sus grados. Entonces, tienen que... Muchos de ellos son autoridades, seguramente. Están en sus manos. Y yo aquí puedo presumir y creo que está bien que reflexionemos que hay una suerte de dejadez también acá, ¿no? Y de descuido. Y eso no está bien. Eso como reflexión y como algo aprendido también para todos nosotros. Y por eso estoy de acuerdo también que sea por última vez con esa exhortación, presidente, porque no podemos ir alargando más porque son diez años para no poder obtener un grado. Dos son una década y vamos a seguir arrastrando eso. No me parece bien. Muchos de ellos son miembros del consejo de facultad, son miembros de consejos universitarios, de asamblea universitaria y también muchas veces ellos se oponen a los jóvenes. Este año, la ley de presupuesto ha habilitado el nombramiento de los entes de los contratados y hasta ahora a ellos que son autoridades porque las decisiones no lo toma siempre el decano, lo toma el rector, lo toman en forma colegiada los consejos y se oponen a que se nombren a los jóvenes porque tenemos que ser enemigos de la juventud y no acceden más jóvenes a la docencia universitaria. Se quieren apropiar de la universidad, se quieren quedar todo el tiempo y eso tampoco está bien y que valga como una reflexión y encima no se gradúan y no quieren que entren maestros y no quieren que entren doctores jóvenes que están a la expectativa de poder ingresar. Ellos no están de acuerdo en este momento con la decisión que vamos a tomar, no están de acuerdo pero creo que también debemos razonablemente ser objetivos y creo que hay también un derecho laboral ahí en medio de todo esto. Hay un tema de experiencia docente, hay una sapiencia en cada uno de ellos, son un potencial importante para la la zona universitaria y en ese sentido con esas exhortaciones nuestro voto será a favor, presidente. Muchas gracias. Progresista Margot Palacios. Sí, señor presidente, muchas gracias, siendo también autora de uno de los proyectos, la 587, que propone la modificatoria de la tercera disposición complementaria transitoria de la ley 20-0-20, 30-0-20, perdón. Creo que no se puede exigir nuevos requisitos a aquellos docentes que han tenido una carrera de 30, 40 años y asimismo también hay que recordar que el artículo 23 de la Constitución Política prohíbe que se pueda desconocer o rebajar los derechos de los trabajadores o rebajar la dignidad del trabajador virtud a ello los docentes que no alcanzaron una categoría en la carrera de docencia universitaria se encuentran protegidos por la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. Asimismo, también, señor presidente, el plazo para que los docentes se adecúen a los nuevos requisitos no está constitucionalmente establecido ni prohibido. En consecuencia, este plazo se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador siempre y cuando sea proporcionado y materialmente posible. Y asimismo, también, señor presidente, la propia ley universitaria, la 3220, señala en su artículo 88 sobre derechos del docente, numeral 86.6, refiere que el docente universitario debe recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados. ¿Lo hace el Estado? Hay una irresponsabilidad también del Estado que no, en este caso, apoya a los maestros universitarios con los precarios sueldos que tienen de 700, 800, 900 soles. Así, un maestro universitario auxiliar enseña a los futuros profesionales del país. Entonces, yo saludo y reconozco el trabajo que se ha venido haciendo desde la Comisión de Educación al considerar razonablemente la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre del 2025 para la adecuación y cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley universitaria 3220. Reiteramos que no podemos estar dilatando más porque tienen plazo hasta el 31 de diciembre. Estamos a un mes y unas semanas y estamos poniendo en peligro y vulnerando un derecho constitucional que es el derecho a trabajar de los docentes universitarios. Reitero, la educación es un problema estructural, la educación superior más aún. Colegios, universidades sin infraestructura, sin laboratorios y docentes mal pagados, pero sí el Estado viene exigiéndoles y exigiéndoles que ellos se puedan preparar. No decimos no a la preparación, pero hay que darle las facilidades como lo dice la propia Constitución pero que ni siquiera cumple. Entonces, creo que es necesario dar esta salida viable, señor presidente, después de una ardua evaluación y un consenso, entiendo, de todos los colegas congresistas integrantes de esta comisión y saludar. Aquí hay varios dirigentes de la FENDU que se encuentran aquí esperando también qué es lo que va a decidir esta comisión el día de hoy. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Marrot, congresista Valdemar Cerrón. Sí, inmediatamente reconocemos. Adelante, congresista Valdemar Cerrón. Sí, con el permiso de los colegas congresistas, señor presidente. Bueno, agradecer a la comisión y reconocer el trabajo que viene realizando, ¿no? Al considerar razonablemente la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre del 2025 para la adecuación y cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley 30220 universitaria. Además de las exoneraciones planteadas que permiten que docentes de 60 años a más, adultos mayores, no vivan sometidos con los trámites burocráticos para la obtención de sus respectivos grados. Yo pregunto, colegas, yo trabajo en la universidad al igual que muchos de ustedes, ¿para qué necesita el docente de 50 y 5 años para arriba un doctorado, una maestría? Yo considero que esta medida es abusiva, inclusive discriminadora, en el sentido de que los que están ingresando con la nueva ley, ellos sí no tienen justificación para no tener su grado de maestría y doctorado. Pero los que han estado en la ley anterior, ¿por qué tendrían que exigirle esto, señor presidente? Algunos están como licenciados y atienden bien de la mejor manera tantos años de experiencia. Inclusive, por eso yo pido que esta se considere que debe ser de manera definitiva, pero para no pedir el grado título, ¿no? Al revés de lo que plantean otros colegas. Por eso, señor presidente, estoy de acuerdo que para evitar tratos diferenciados se sugiere que el párrafo 4.1 del texto sustitutorio plantea en dictamen, dichas facilidades sean incluidas para todos los docentes universitarios, incluidos en los que tienen estudios iniciados en maestría y doctorado, y no solamente para aquellos que están en proceso de culminación, aprobación, sustitución. Recordemos, colegas, que estamos luego de una pandemia, algunos se han adeudado, están en crisis por el tema de la salud, y de acuerdo a la condición humana y científica hay que reconocer esta ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresistas. Perdón, congresista Alex Paredes. Presidente, para no ser reiterativo, yo creo que debe ser sometido a voto. Aquí se planteó al inicio una cuestión de orden, y aquí no había cuestión en orden porque ni desorden había. el reglamento ya plantea que cuando uno plantea una cuestión de orden tiene que decirle qué artículo del reglamento se está incumpliendo y no hay ninguno. No hay ningún artículo. el 59, congresista, lo he dicho. Yo creo que ya debemos someterlo al voto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Sebastián, Sí, señor presidente, se ha hablado mucho del tema investigación, ¿no? Y como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, presidente, es importante lo que bien decía el congresista Paul Gutiérrez de que las tesis no se hacen en un mes, no se hacen en dos meses, por lo menos una buena tesis se hace en un año, y estas buenas tesis no pueden estar durmiendo el Señor de los Justos en las universidades, llenando los anaqueles. Se tiene que generar un ranking, por lo menos, para que nos permitan a nosotros hacer toma de decisiones, porque cuántas tesis valiosas se encuentran hoy durmiendo el Señor de los Justos. Hoy, en esta coyuntura, hay sobre el tema de déficit hídrico, hay sobre el tema de granos andinos, hay sobre el tema inclusive de poder generar mejores condiciones de vida para nuestros pobladores. En ese sentido, presidente, deberíamos trabajar en un proyecto de ley y estar dejando a los investigadores que dan su trabajo, pero que sea consciente. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo agotado el debate amplio que hemos tenido, señor secretario técnico, sírvase de lectura a la votación. Señor presidente. Señor presidente. ¿Cuál es el texto sustitutorio, por favor, para sobrevivir su votación? He pedido la palabra a Wilson Quispe hace media hora atrás. Señor presidente. Sírvase de técnico. Ya, congresista Wilson, adelante brevemente. Gracias, señor presidente. Es necesario preguntar, señor presidente, que si la población está en movilización y si los docentes están en un paro, significa que el Congreso debe darles una alternativa de solución. Y por otro lado, señor presidente, una vez más, si en estos momentos los docentes están pidiendo esa reconsideración, nosotros no somos quienes para decir por única vez, entendiendo que el Congreso de acá a unos años va a ir cambiando con nuevos congresistas. El Estado debe garantizar la formación y preparación de sus docentes, tanto en el nivel básico regular y el nivel superior, señor presidente. En tal sentido, creo que los colegas que en algún momento plantean que se oponen a esta medida están mal. Por el contrario, este Congreso le está dando todas las facultades y el derecho que le corresponde a los docentes que están en movilización y en paralización. Los estudiantes están perjudicando, señor presidente. En tal sentido, señor presidente, nosotros de igual forma solicitamos que se vaya al voto y que finalmente se haga justicia de algo que sí les corresponde a los docentes y no porque a alguien tal vez le parece lo contrario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señor secretario, sirva usted leer el texto sustitutorio con lo aportado por el congresista que habla también en su intervención esta mañana. Adelante, señor presidente. Señor presidente, congresista Guamán, estoy pidiendo la palabra hace rato, por favor, si estuviera bien a considerarme. Ya, disculpe, entonces con usted terminamos. Adelante, congresista. Muy bien, señor congresista, en primer lugar, un saludo cordial a usted y a todos los colegas. En realidad, si nosotros quisiéramos una gran transformación de la educación, tenemos que empezar incluso descolonizándonos mentalmente y quiénes hacen las leyes universitarias, quién hace la nueva ley de educación. En cierto modo, lamentablemente los políticos, acaso lo elaboran los pedagogos y muchas veces no les hacemos caso y si son políticos en la parte final siempre ponen como una sed de venganza, hay que evaluarlos y cuando se proceda a la evaluación, hacen las preguntas más fáciles a quienes son los atláteres, a quienes quieren favorecer y para quienes están en su contra les hacen las preguntas y los desaprueban. Yo creo que debemos tener en consideración también el requerimiento del señor rector de la Universidad Mayor de San Mánico que pidió la modificación incluso del 4-2, incluso agrega el 4-3. No están haciendo caso ese señor presidente. Yo creo que yo me adhiero a la moción que presentó la congresista Herrera. Yo creo que se debe modificar y no someter a la jatabla para en cierto modo cumplir como de repente muchas veces imaginariamente decimos cuando nos conviene mencionamos a la jatabla la ley la constitución de la república. No respetamos eso señor presidente. Yo quisiera que tuviera en cuenta lo que planteó también la congresista Herrera. Muchas gracias. Muy bien. Gracias congresista. Ahora sí, señor secretario técnico, lea usted el texto sustitutorio. Texto sustitutorio, ley que modifica la ley 31364 que modifica el artículo 4 del decreto legislativo 1496 a fin de ampliar el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto de la obtención de grados académicos. Artículo 1 ampliación. Se amplía el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos regulado por el artículo 4 del decreto legislativo 1496 que fuera modificado en su artículo único por la ley 31364. Artículo 2 se modifica el artículo único de la ley 31364 que modifica el artículo 4 del decreto legislativo 1496 en los siguientes términos. Artículo único. Modificación del artículo 4 del decreto legislativo 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco de estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Artículo 4 ampliación del plazo de adecuación para los docentes de las universidades públicas y privadas con estudio de posgrado. 4.1 se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la ley 3220 ley universitaria para los docentes de las universidades públicas y privadas para tal fin tienen como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para obtener sus grados académicos. 4.2 esta norma es de carácter excepcional por lo que por única vez se dispone que cada universidad exonera total o parcial parcialmente a los graduados de los trámites administrativos y económicos. Esto del texto señor presidente. Este señor secretario faciliza el voto congresista José María Balcázar a favor a favor congresista Paul Gutiérrez Ticona a favor a favor congresista Esdras Medina Minaya continuamos congresista Carlos Álvaro Rojas a favor a favor congresista Eduardo Castillo Rivas continuamos congresista Valdemar Cerrón Rojas a favor pero con la observación de que debió ser sin plazo definitivo gracias gracias congresista a favor congresista Roberto que habla León a favor a favor congresista Flavio Cruz Mamani a favor a favor congresista Alex Flores Ramírez a favor a favor congresista Víctor Flores Ruiz congresista Raúl Guamán Raúl Guamán Coronado a favor con que se modifique la 4-2 que no me dan tiempo para plantearla que podría agregar 1-4-3 gracias muchas gracias congresista a favor congresista Nieves Limache Quispe a favor gracias congresista a favor congresista Juan Carlos Moriselis congresista Alejandro Muñante Barrios abstención en abstención congresista Muñante en abstención congresista Carol Paredes Fonseca a favor a favor congresista Alex Paredes González a favor congresista Wilson Quispe Mamani por los docentes contratados universitarios que están esperando a que se debate el proyecto de ley nombramiento señor presidente y por el bajo sueldo con que perciben nuestros maestros a favor a favor congresista Tania Ramírez García congresista Tania Ramírez García en contra congresista Roberto Sánchez Palomino por chat a favor congresista Germán Tacuri Valdivia Tacuri Valdivia a favor a favor congresista Edgar Tello Montes Tello Montes a favor a favor congresista José William Zapata a favor a favor congresista Carlos Ceballos Madariaga a favor a favor no te encuentro en contra ¿sí? ¿sí? sí presidente voy a poder llamar a los que no han contestado congresista Medina Minaya en contra ¿no? Medina Minaya no contesta congresista Castillo Rivas congresista Castillo Rivas en contra congresista Víctor Flores Ruiz en contra congresista Herrera Medina en contra señor secretario Infantes Castañeda cambio de voto en contra ya congresista Infantes Castañeda en contra señor secretario Guamán Coronado cambio de voto en contra congresista Guamán Coronado en contra bien señor presidente de la consulta de la votación 17 votos a favor 5 votos en contra y una abstención el dictamen señor presidente referido a la ampliación de grados y títulos ha sido aprobado por mayoría muy bien muchas gracias señores congresistas por la votación mayoritaria y también le transmitimos la felicitación a la dirigencia de las federaciones que están acá presentes hemos cumplido con la dirigencia universitaria que está pidiendo no si tenemos la presidenta de la federación no creo que vaya a las dos palabras por favor no está prevista adelante señor sí señores congresistas que conforman la la comisión de educación y presupuesto y del deporte queremos agradecer en esta mañana que para los docentes universitarios realmente es bastante fortalecedor porque venían luchando por esta posibilidad que les den para que se puedan adecuar a la ley de manera que no nos queda otra otra situación que agradecerles muy de veras por haber tomado esta decisión muchas gracias la presidenta de la federación de docentes universitarios doctora gracia alvarado señor presidente de la comisión de educación doctor josé maría valcázar señores congresistas integrantes de la comisión de educación a nombre de los docentes universitarios del perú debo agradecerles infinitamente por haber comprendido y haber entendido la que los docentes universitarios tenemos una ley que no se cumple en su totalidad dos artículos que están en la misma ley uno que habla de la homologación el cual no se cumplió tampoco se exigió por parte de de ninguna esto autoridad para que se cumpla sin embargo la ley de logrados el artículo de logrados si se ha venido exigiendo y hemos venido sufriendo cada dos años la ampliación no porque a los docentes no nos guste capacitarnos sino porque la verdad económicamente los docentes estamos pasando una crisis económica y eso es como consecuencia la huelga que hoy día ya estamos desde el 26 de septiembre y hasta ahora no hay solución tenemos lamentablemente una ministra indolente que no hasta ahora no hay ninguna solución sobre ello y esperamos y seguimos confiando en el poder legislativo que creo que sin temor a equivocarnos acá está la solución por algo señores congresistas han sido elegidos en cada una de las regiones con la expectativa de que todos los profesionales creo esperamos de ustedes toda la población la ciudadanía espera de ustedes y ahora con mayor razón la solución de este problema económico que nos tiene a los docentes universitarios nos llevó a una huelga indefinida no es ningún capricho es una situación de una crisis que ya les vuelvo a repetir lo cual todos ustedes están conscientes que bajo nuestra responsabilidad está la formación la capacitación de los docentes de los profesionales de nuestro país para sacar adelante nuestro país de la situación en que se encuentra muchísimas gracias a todos ustedes a los que votaron a favor y a los que votaron en contra sus motivos tendrán ya vamos a conversar con ellos tal vez no hemos tenido tiempo de de hacerlos entender cuál es la situación muchísimas gracias sectores bears también ha Sí la elección